Lalo Club del Montón, Trapomix en la rumba, aquí en Pista el Domo, sonido de descarga, pillana. Seguida los elefantes, todo mundo baila, vienen los tambores, vencerlos. Pasaje de la India. La India. La India. La India. La India. Trapomix en la rumba, con Lalo Club del Montón. El famosísimo Roger. Amores. La gente de la rumba. Policía. Amores. 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 Lalo Club del Montón, Trapomix en la rumba.